No fue el vuelo más dulce en el cielo Bajo la marea, un largo segundo le roba su cuerpo No lo ves desdichado, le besa la espalda y no tumba la arena Se le para el tiempo, lo que era caricia se vuelve con la arena Va y ven de memoria, la vida era un cambio de mar Una ola, un frío en enero, subir una falda, salitre en el pelo Cambiaron los vientos, se le hizo rutina el dolor, la mentira Los pies sin el suelo, la piel sin el tacto, abismo al destierro Se doctoró miradas en sonrisas de su amante prohibida, de quimera Y la cena de sus cuatro paredes, en cantos de sirenas, en mañanas, en sinfonias, en sol, menor, angustia La sala iba llorando en la ventana, y por voz de mujeres que aún soñaban De verbo renunciar a la esperanza Soy marinero, perdí mi tiempo en alta mar No pude hallar otro lugar para perderte con mis sueños Soy marinero, con rumbo al sur he de soñar Con otro mar adentro, viajo en paz Para este viaje hay alguien y besos No, 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 no Habraste de las noches en el mar Que solo tú podías amar Te vi quinto la vida y muerte Me regalaste todo cuanto soy Es mucho menos de lo que hay En cada rueda de tu familia Y si es que hay Dios, habrá de amar Lo mismo que has llamado tú A ese pequeño tordo azul El fijo de cristal Llevo un acordeón para cantarte Llevo la sonrisa puesta Llevo las ganas de llorar Que van y vuelven con la marea Llevo un acordeón Creo que es tu voz Igual acento Te dejo el rezo de los necios En más dulcelos En mi entierro Si marinero perdí mi tiempo Al arrabar lo pude Andar a otro lugar Para perderme con mis sueños Si marinero rumbo al sur He de soñar con otro mar adentro Todo viajo en paz En este viaje ya no hay beso Llevo un acordeón para cantarte